Con la venia de la presidencia. Adelante. La discusión de las finanzas de México es uno de los temas más importantes a abordar, ya que este representa el rumbo que daremos al país, la posibilidad o no de atender emergencias nacionales y las necesidades básicas primordiales de las y los mexicanos. Por ende, no podemos minimizar o dar por sentado que lo enviado desde Palacio Nacional sea lo correcto, ni debe aprobarse con los ojos cerrados. Por el contrario, este debe partir de un análisis minucioso y considerado, con una perspectiva clara de cada uno de los elementos hacia dónde irán dirigidos los recursos, ya que no se trata de una repartición a capricho de nadie, sólo agudizaría las desigualdades de este país. Una política económica retrógrada y sin sustento es aquella de una falsa austeridad, que elimina recursos necesarios para desastres naturales para usar su guardadito en épocas electorales. Es aquella que usa una crisis humanitaria para justificar atrocidades, para impedir que los recursos se utilicen realmente para lo que fueron creados. El Fonden no era producto de la casualidad, era una necesidad surgida de la atención a la los desastres naturales, extinguido con el falaz argumento de malos manejos de los recursos por parte de los funcionarios públicos, los cuales hasta la fecha no se han comprobado, no existe carpeta ni investigación alguna que haya comprobado esa supuesta corrupción. No hay culpables, pero tampoco hay Fonden hoy que tanta falta nos hace. Con ese cinismo que se les caracteriza, expliquen ahora cómo los recursos que debían ser destinados a la reconstrucción de casas desde edificios para la población en extrema necesidad está hoy ocupada en la construcción de un tren ecocida que les ha consumido la posibilidad a muchos de rehacer su vida, de tener un techo y de dormir seguro. Aquí a nombre de mi grupo parlamentario y de la coalición legislativa Va por México hacemos una propuesta seria al oficialismo. Todos los recursos que reetiquetemos para reconstruir Acapulco de manera transparente cuenten con nuestros votos para ese propósito. Acapulco no es el único problema de México, desgraciadamente otro grave problema que cada día se enfrenta en nuestro país es la inseguridad, una inseguridad que nos está consumiendo. Actualmente no existe un solo lugar donde no haya sido invadido por esta ola de inseguridad. Ahora nos preguntamos si será seguro caminar por la calle, ir al banco, al centro comercial y estas preguntas se hacen en la Ciudad de México, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, en el Estado de México y en Colima, pero el resto del país se pregunta dónde están los recursos para que realmente haya seguridad para las y los mexicanos. Y la educación, esa parece no importar, ya que más de siete universidades públicas en los estados se encuentran en crisis financiera, pues su presupuesto asignado no es proporcional al de su matrícula, pues estas dependen de los recursos federales para subsistir, pero que más les da a este gobierno atender la educación, garantizar la vida y permitir el aspiracionismo de nuestra juventud, si lo importante es gastar dinero en las obras que le recuerden al presidente como sus grandes monumentos, como si estos le rindieran honores. Por ello, la postura del grupo parlamentario del PRD y de Vapor México en la discusión y el análisis es que sea real de los problemas fundamentales de México, la educación, la salud, el acceso a la justicia, la seguridad, la reconstrucción de Acapulco. Ya no generen fricciones y atienden las necesidades básicas. México no necesita proyectos inaccesibles, necesita atención hospitalaria, necesita la canasta básica, necesita carreteras funcionales, entre otros muchos, muchos problemas. Y mientras esto no suceda, nos tendrán aquí a la oposición demandando la atención real a estos problemas, presentando las reservas que sean necesarias. Somos y seremos la voz de las y los trabajadores del Poder Judicial, de las niñas y los niños con cáncer, de las familias de los desaparecidos y de las mujeres asesinadas por feminicidio. El presidente de la Comisión de Presupuestos habló de un presupuesto histórico de nueve billones de pesos. Señor presidente, se le olvidó decir que dos de estos billones son de préstamos que pagaremos todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias.